Pues chicos, chicas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Need for Speed Carbono Hoy, como ya sabéis que ayer compramos este impresionante GTR R34, que va de puta madre Y que suena increíble, hoy, nuevo cochecito Leo comentarios, dice Pues hoy no te lo prometo porque prometí ayer que sería otro vehículo Pero a lo mejor mañana sí, a lo mejor mañana Lamborghini Gallardo Lo tuneamos como Mink, pero ¿y esos? Esos tíos, los del taxi iban empujando uno al otro Lo habéis visto, ¿no? La hostia, macho, de verdad, estos están locos Más comentarios, chicos Larga vida el recuerdo de Paul Walker La verdad es que es una pena, tío, es una pena Pero bueno, chicos, dice Braster, un consejito No uses el nitro en los derrapes Solo úsalo cuando arranques porque así evitarás chocarte Like si te gusta el comentario Efectivamente, ahí, bueno, ahí ha chocado mucha gente Porque dicen, no, en este juego cuando usas el nitro derrapan más No Yo creo que no Yo creo que no, ni con el mod de Drift, ¿eh? Ni con el mod de Drift Bueno, hoy vamos a comprar un coche muy espectacular Que me gusta mucho, a ver Vamos a comprar un Porsche A mí, el Porsche que me gusta es este ¿Vale? Me encanta Me encanta este Porsche ¿Por qué? No lo sé Desde pequeño me gusta Me gusta más que el 911 ¿Vale? Me gusta muchísimo el caimán No lo entiendo, no sé por qué Pero me gusta mucho Pero no vamos a comprar ese Vamos a comprar... Es que es bonito, ¿eh? El caimán Me gusta mucho, no sé Me gusta muchísimo El caso Vamos a comprar otro Porsche A ver ¿Dónde está? Estaba pensando En comprarme este Pero luego he visto este Y digo Uy Suculento Pero No quiero que nos pase como en Most Wanted Que el GT2 El 911 GT2 no se tuneaba El 911 normal Turbo S Tenía tuneos muy chulos Así que lo voy a comprar Vamos a comprarlo ¡Ey! Está completo el garaje No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tenemos que vender un coche Y mirad que ha ampliado los espacios Con el mod y todo eso Pero no... No me deja ¡Uff! ¿Os dais cuenta de que tengo todo japoneses En el garaje? Lo siento RX7 No los quito por los que más me gusten Si no los quito por los que más me gustan De... De... De manejo De velocidad Y de todo ¿Vale? De momento va ganando El Mitsubishi Lancer El Evo Después El Skyline R34 Luego El R32 Luego el Integrata IPR Y por último El Supra Es raro Es raro Pero Es así Vamos allá Vamos a comprarnos Ese Porschecito Ese Porsche 911 Eh... Eh... Cayman Ah, ya decía Yo digo Que Ferrari es este Si ya lo hemos Lo hemos comprado Lo hemos probado Ay Dios Que caca Vale Tiene buenas stats A ver Velocidad máxima Aceleración Manejo Tiene buenas stats Ahora cuando lo terminemos de tunear Yo creo que va a ser Un cochazo ¿Sabes? Hostia, chaval Pero bueno Como suena, ¿no? Vamos al refugio Lo tuneamos Hacemos un par de cositas Y tirando Personalización Esto Lo de siempre Me saco aquí La chuletita que tengo Ahí estamos Y venga ¿Cómo? Ah, mira Solo me deja ponerle de competición Un kit de competición Vale Pues motor Todo derecha Transmisión Todo derecha Suspensión Bepa Todo derecha Nitroso Ah, mira aquí Sí, de competición Eh... 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 Ahí estamos Neumaticuchos Agarre Frenuchos Ahí Y turbaco Más turbo Ahí Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8 Madre mía Ha salido carete, eh Vale Piezas genéricas Vamos a ver Vamos a ver los kits de carrocería Mira, este tiene Oh... Me gusta La parte de atrás No me gusta La de adelante Mmm... El morrete ese A ver, vamos a verlo El morrete este No sé No sé, tío Por detrás No me disgusta Este me mola más Este... No sé Pues creo que tenemos ganador Señoras y señores ¡Hostia! Mira qué parte de atrás ¡Tú! ¡Uh! A ver Quiero ver la parte de atrás De... De... De la carrocería 3 A ver ¡Oh! Acabamos de tener ganador Señoras y señores Carrocería 4 Ay, perdón Vamos a ver Vamos a ver Creo recordar que hay un Porsche En la Blacklist Con este capó ¿O es el Mercedes? Mira, este Este no me disgusta del todo Toma de aire No Alerón No hay más preguntas Señoría A este le vamos a poner Unas llantas ¡Ah! Me lo había dicho antes Me lo había dicho antes He leído un comentario De las llantas A ver Un momentito Un momentito Porque Dice Porfa Para variar los rines Prueba las BBS RK Que es tanto guapas Vamos a ver Estas son Bueno Pues están guapas ¿Eh? Vamos a ponerlas ahí De un tamaño más guapete Sí señor Sí señor Además le pegan a este coche ¿O no? ¡Buah! Claro que le pegan Claro que le pegan Y ahora vamos a pintarlo Vamos a pegarle una pintada Guapita Una pintada A ver Es que en gris Mola mucho ¿Eh? Gris mola Bastante Rojo No me gusta demasiado A ver Chicos Esto es fácil Buscamos en Google El Porsche 911 Turbo S Imágenes Ahí estamos A ver Lo dejamos Esto guapo Vamos a intentar Dejarlo Vamos a intentar Dejarlo Guapete Y decente No Vamos a dejarlo Es que los colores De este juego Son un poco Son un poco Trambólicos Tío Son un poco Trambólicos Tío Yo sé que hay Un Turbo S Verde Por ahí Circulando por las redes De TechArt Lo pone aquí Guapísimo Que es de color verde Pero es un color verde Más apagado Un color verde No es tan chillón Como este Es más Así Vamos a dejarlo así Mirad que yo Los coches De color verde Tampoco Tampoco Las redinas De color negro Las lunas tintadas De color negro Si señor Menos altura Así Es que Si lo bajamos Al tope Se queda muy bajo Se queda muy Stance Stance Vale Vinilos Yo creo que No voy a ponerle Ninguno Aunque creo que Había algunos De De Porsche Mira GT3RS GT3RS Como no Vamos a comprar El GT3RS Es tontería Es tontería Pero Oye Mirad este vinilo Mirad este vinilo Está bastante bonito Está bastante bonito Pero Me gusta más En color Verde No sé No sé Tío Es que Es que Es tan difícil Para mí Se ha pintado Solo El Aleroncito Pequeño Eso no me gusta Es tan difícil Para mí Tunear Con vinilos En este juego Porque Es que Es que Literalmente Chicos Es que Hay Millones Burnout Uf Madre mía Casi se peta El juego Chaval Insignia No Camuflajes Logotipos Especiales Mira No os voy a engañar No me disgusta A ver Si le ponemos Esto A ver Escala Tenemos que ponerle Escala Y Y Ahí Empieza A estar Suculento Si llegase Aquí atrás A ver Mover Así No me disgusta Y Al final Lo voy a quitar Me gusta Todo el Techito Negro Sabes Me gusta Todo el Techito Negro Pero Hay unos Bitono Mira Creo que Este Está Bastante Bien Mira Este Habéis visto Lo que pasa es que Detrás también Es un poco Feo Porque llega hasta el Final Ahí Creo que lo voy a dejar Así Chicos Con el Capó en fibra De carbono Si Creo que lo voy a dejar Así Y vamos a probarlo ¿No? Vamos a ver Que tal Porque Esto tiene pinta De tirar millas De la hostia Vamos a Vamos a probar Perdón Amichis Perdón Vale Dos sprint Y Un derrape Un control Un circuito Y un sprint Vale Derrapes Para este coche Yo creo que derrape No Pero Un circuito Un control Y un sprint Si Vamos a ir Directamente Madre mía Oye Está bonito En verde Nuestro Nuestro Porsche Destaca Que te cagas Vamos Qué guapo El faldón Trasero Tío Muy guapo Este faldón Trasero Oye Pero Qué guay ¿No? Cómo se controla Esto Uy La hostia Macho Dice Más rápido Más rápido Puedes hacerlo Y va el primero Vamos 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 Samson Cómo suena Chaval Epa Los árboles Para no derrapar Y hacer las curvas Y hacer las curvas Rápidas Está súper bien Porque en mitad De la curva Puedes acelerar En mitad En mitad de la curva Puedes acelerar Chicos Chicos Hostias Hostias Que me estás container Vale Esto está guapo Está guapo Está guapo Más emocionante Chicos Hostias Como ha volcado Tío Increíble 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 Esto de subirle La dificultad La verdad Que está muy bien Pero Mira Mira Segunda vuelta El tío Va todo rápido A ver Hostia Algo raro Pasa con este coche Tío Se pone a dos ruedas Vuelcas Es raro No sé si es por mi Manejo O por qué es Pero Joder Va muy bien El buga este A ver Vamos a Darle moción Ahí estamos Lo habéis visto ¿No? Hostia Voy Que no me pase Lo de antes Ups Joder Poli Que pesaditos son Vamos Ahí estamos Guapo Eso Vamos a darle Bonito el drift Con este vehículo Bonito el drift Guay guay Las unidades destinadas Están en camino Vamos a intentar Irnos Ya rápido Nada Vienen detrás Hostias Bueno 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 Es que Es que vienen fuertes Vienen fuertes Los pinches Bueno Bueno Hasta luego Bringaos Charly 2 Informad de vuestra situación Estoy metido De ahí Esperad Vamos Tenía ganas De tener poli Chicos No lo voy a negar Anda Es que es brutal Lo de la pasma En este juego Tío Es brutal Lo de la pasma Con este mod Tío Oye Va muy bien Este porch Es increíble El manejo Que tiene Toma Tonto Hostia Bueno Bueno Ahí me ha hecho Un extraño Chavales Ahí me ha hecho Un extraño Que loco Que loco Madre mía Es que te encuentras Poli Por todos lados De repente Te ponen otro Delante Que chaval Tío Que chaval Os habéis dado cuenta ¿No? Intenta sacarme De la carretera Central Envíad Todo lo que tengáis Código 3 Voy a perderlo Te recibo Cierra 13 Agárramela Que me crece Joder Es que es increíble Tío ¿Te vas a zafar? Vienen Vienen Rápidos De la hostia Tío Hasta luego Pringaos Venga A mamarla Nada Es que no lo de pistas Tío Es la polla Mira, mira, mira Cómo vienen Los cabrones Es la hostia De locos De locos Qué cosa más rara Me acaba de hacer el coche Tiene un manejo Muy bueno Pero no es perfecto Es raro Dios Qué hostia Le acabo de dar a este Tío Adelantando Sospechoso 10 70 A lobo Pringaos Voy a ponerme Por delante De él Eh Ah Madre mía Ahora sí Chicos Ahora sí Qué cabrones Me tienen acorralado ¿Lo veis? ¿Lo veis en el minimapa? ¿Veis en el minimapa? Y otro más allí Y otro más detrás No 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 Imposible Imposible Lata de mierda Imposible Tío ¿Os habéis dado cuenta? Es este mod Tío Es este mod Es Es Infernal Este mod Es infernal Para todo esto Gracias Es Este mod Infernal Para las persecuciones Tío Me gusta Necesitaré Todas las unidades Disponibles Y ahí Tórico 3 ¡Vita! ¡Hombre! Acidente de vehículo policial Hemos perdido una unidad Lo teníamos ya Chicos Lo teníamos ya Rino 55 Vamos a ver Vamos a ver Si acabo de Vale Vale, vale, vale El conductor No se detiene Sigo en código 3 Joder Qué tensión, eh La pasma, tío Qué tensión La pasma, tío El sujeto ha sido visto Con rumbo al sur Se va a trazar un perímetro Alrededor de tu última dirección conocida Ole, la cucaracha Pero ¿por qué se me ha reiniciado La zona segura, tío? Qué cabrón eres Es que son unos ratas Erratísimas, tío De verdad Quítate Ven, vente, ven Es que es impresionante Vale Ahora sí Al resto de unidades Se perdió de vista Al vehículo En dirección norte El supervisor Autoriza que controlemos El perímetro Que las unidades Nos den su Que las unidades Te callas Te callas Que las unidades Carajo Recordad que ayer Perdimos este territorio Por Porque somos Así Vale Joder Vamos a hacer un sprint Madre mía La pasma Pero esto es bueno Esto es Esto es parte del juego Joder Recordad En Mouse Wanted Nos persiguió la pasma Muchísimo más Lo que pasa es que Los perdíamos Mucho más rápido Madre mía Cómo sale este buga Tío Mira, mira, mira Mira Es la leche Va muy bien Lo que pasa es que Hace extraños Hace extraños Y de repente Huelcas Ya lo habéis visto Estamos sacando Mucha ventaja Atención todos Un conductor Denunciado por carreras Callejeras Ha sido detectado Dirigiéndose al oeste Unidades en la zona Y hacia allí Eso Se merece un like Eso se merece un like Si no has dado like Y has visto eso Estás en la obligación De darle like al vídeo No digo más No digo más No digo más Apoteósico ¿Pero qué haces inútil? ¿Qué haces inútil? ¿Pero tengo compañero O tengo subnormal? ¿Este tío? ¿Sabes que puedo acabar Con ese tío? ¿Este tío? ¿Qué haces inútil? pero este tío este tío es tonto pero este qué le pasa a este este baboso y dos del medio que es algo este tío qué le pasa no no claro que tiene problemas mentales inútil nada más que estás ahí agobiándome qué chaval me estresa me estresa mucho ya estamos liados no gracias a ti 4 segundos de diferencia ahora madre ya los vigilo yo dice va bien va bien este porc tío dios ves si no me das el follón es que es que qué ansias qué ansias tío no tenía que haberle tuneado el coche ayer no tenía que haberse preparado es un desgraciado está en años luz venga sí vete 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 qué épico y qué estresante qué épico y qué estresante a ver tenemos cinemática tenemos ojo están atacando tu territorio qué pesados a tomar por culo mira ya me lo han quitado no pasa nada chicos mañana terminaremos de conquistar el territorio de de wolf y a lo mejor enfrentarnos a él mañana no lo sé porque te quiero probar cositas con otro vehículo pero bueno qué os ha parecido este qué os ha parecido este porc 911 a mí la verdad es que me está molando mucho a mí la verdad es que me ha molado mucho aviso para la patrulla noroeste sí no 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 policía ya más policía no ya más policía no la verdad chicos este vehículo me ha parecido muy interesante muy bueno muy guapo está tremendo me gusta más el 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 Porsche Cayman sí qué es esto que se ve aquí tengo tengo el coche RGB tío tengo el coche RGB el caso me ha parecido un coche muy interesante seguramente seguramente Porsche el GT2 o el GT3 si aparece el GT3 porque yo he visto solo el GT2 serán un poquito mejores un poquito más buenos este vehículo no vale para derrape por lo menos con las ruedas como ya habéis visto los trompitos que hemos hecho y la epicidad que hemos hecho espero que os haya gustado mucho chicos nos vemos mañana con mucho más y mejor espero que le hayáis dado un gran like y por cierto no se me olvida lo de los vehículos o sea la carrera con 100 coches no se me olvida muchas gracias por estar ahí muchas gracias por el apoyo nos vemos mañana besos para ellas para vosotros no chao chao Ha, ha, ha.